¿Cómo andan gente? Bienvenido a un nuevo video para el canal. Bueno, hoy nos venimos bastante lejos de un lugar muy lindo, como es el Chuy, frontera de Uruguay con Brasil. De este lado es el lado uruguayo, del lado del frente es el lado brasilero. Esto es el arroyo del Chuy, arroyo Chuy se llama. Más adelante está la desembocadura de la playa, así que tanto podemos tener agua dulce como podemos tener agua salada. Depende del viento, de que lado esté. Ya estuve viendo que hay unas lisas chiquitas ahí saltando. Y bueno, vamos a ver si podemos sacar algo para compartir con todos ustedes. Aprovecho a decirles que voy a estar estrenando y probando una cañita marca Shimano. Ya se las voy a mostrar, les voy a compartir todo y bueno, vamos a ver que tal nos va. Bueno, como les comentaba antes, es una cañita de marca Shimano, modelo Cruzar, modelo AX2602-2602, que es una caña de poco libraje. Es una caña de 8,16 libras. No sé si se aprecia bien ahí porque hay mucho sol y no me deja enfocar mucho ahí. De 8,16 libras, de 6 pies. Con mango de goma eva. Y bueno, vamos a probarla. La verdad que es una cañita, al ser de poco libraje, para divertirse. Está espectacular. Viene en modelo azul metalizado, también viene en rojo metalizado. A mí me gustó esta. Así que bueno, vamos a probarla a ver si podemos sacar algo. Bueno, ahí me saqué unas lisas chiquitas, que andan acá en la brilla, a ver si les puedo mostrar. No sé si se aprecian a ver ahí. Ahí se llega a ver, creo. Hay cardúmenes de lisa chiquita. Así que por lo tanto, hay mucha agua salada. A ver gente, si se llega... Ahí se ve bien clarito las lisas chiquititas. Miren la cantidad que hay. Hay cardúmen. Pero lleno. Todo, todo así es. Toda la costa. Así que por lo tanto, ya vamos a viendo que tenemos agua salada. Miren lo que es este lugar. La verdad que está espectacular. Vamos a encarnar con lisa. Un anzuelito chiquito. Le puse doble anzuelo. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte de poder sacar algo. Bueno, ahí ya hice dos encarnes. Y aprovecho para decirles que no les dije. Lo tengo cargado con multifilamento. Un reel de la marca Marine Sport. Modelo arena. Un reel de bajo perfil. Y bueno, vamos con el primer lance a ver si tenemos suerte. La verdad que por el primer tiro tira muy lindo. Una cañita muy liviana. Vamos a ver si tenemos suerte de tener algún pica acá en vivo. Ahí viene el primero, gente. Miren la cañita. La verdad que un espectáculo. Opa. Muchuelito. Salió un muchuelo. Bueno, vamos a sacarlo. Y lo vamos a liberar. Para que se vaya a seguir creciendo. Lo voy a soltar de acá, gente. Porque estoy lejos del agua. Se va. Se fue nomás. Seguimos pescando. Bueno, gente. Ahí tuve otro pique. Aprovecho para decirles que si se escucha una motosierra. Es porque acá, cerca de donde estoy, hay una obra. Está en plena construcción y está la gente trabajando. Bueno, doblete, gente. Bueno, miren. Qué lindo, qué lindo doblete. Salió una anchoita y un mochuelo, miren. La verdad que un éxito la pesca. Bueno, gente. Vamos con la liberación del mochuelo. Que se vaya a seguir creciendo. Lo tiramos ahí. Ahí se fue. Miren, ahí quedó en la orillita. Acá estamos esperando el pique. Les muestro un poquito el lugar. Allá están los gurises bañándose, que hay un muelle. Miren los molinos ahí de fondo, gente. Qué cosa más linda. Miren este paisaje lo que es. Bueno. Otra pieza más que viene, gente. Vamos a ver qué es. Otro mochuelo más. Sigue saliendo. Sigue saliendo los mochuelos. La verdad que está plagado, se ve. Qué bueno. Ya lo vamos a... Bueno, gente. Acá está el mochuelito que salió recién. Se va al agua. Se va. La verdad que... Está muy lindo el lugar. Bueno, gente. Espero que les vaya gustando el video. No olviden dejar su me gusta. Y suscribirse al canal. Seguimos. Bueno. Sigue inactivo. Vamos a ver qué viene ahora. Pinta mochuelo. Y bueno. Sigue saliendo los mochuelos. Están picando en el anzuelo de arriba. Así que bueno. Seguimos. Vamos a sacarlo en el anzuelo y ya lo liberamos. Bueno. Viene otro. Uno o dos. No sé. Pesa lindo. Lindo mochuelo El más grande está ahora Bueno, por precaución agarré una pinzita ahí Que siempre la tengo porque le saco los anzuelos con una pinza Y miren qué lindo mochuelo Se va al agua donde pertenece Que se vaya a seguir creciendo Ahí se va Se ve que hay algún pocito o algo ahí que lo encontré Mientras que fui tirando Y está lleno gente Pero plagado de mochuelo está Dos dobletes gente Mirá Recién tiré, miren Doblete de mochuelo No, no Y yo les digo que esto está lleno Está lleno de verdad Por ahora la verdad Que la cañita es súper recomendable Y al ser de poco libraje Con estos bichitos Por más que sean chiquitos Se disfruta el doble Bueno Y ya que andamos por estos lados Con el límite de Brasil Y del lado brasilero No podía faltar la brama Bien fría acá Al lado del río Bueno, ahí se viene uno chiquito Me parece O chuelo también Bueno, chiquito nomás Y bueno, es lo que está saliendo gente Esto y son las anchoas Y los bureles que andan cazando las lisas Que andan ahí Cardúmenes de lisas chiquitas Otro mochuelo va Bueno gente Miren para que tengan una idea Cómo está el pique Vamos a hacer un lance Y vamos a esperar a que pique Ahí cayó el plomo Miren Presten atención Toca el fondo Ahí está picando Ahí está picando Ahí tenemos Ahí tenemos otro Miren gente Increíble esto Se ve que hay cardúmenes y cardúmenes De mochuelo de abajo Toca el fondo y Impresionante Miren 38 segundos van ahí Y lindos mochuelos No es gugu pero Por lo menos Para chigar da Bueno Otro mochuelito más No Roncaderón Miren Una roncadera Gente Lo que faltaba Para la variada Roncadera Anchovas Mochuelos De todo Se va el agua Gente Se vaya a seguir creciendo Doblete Opa Qué bien ahí Una anchova Miren Qué linda Anchova Viene Miren Miren Qué hermosa Anchova Gente No Miren Qué Anchova Miren Gente Terrible Anchova Y abajo El mochuelo Doblete Bueno Esta se queda Miren 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 Qué lindo Está ahí Bueno Gente Viene otro Más No sé Si son uno Si son dos Pero Es hincha lindo Es hincha lindo Vamos a ver Qué es Opa Peleador 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 Mochuelo Estaba grandecito Por eso peleaba Mirá La verdad que Muy lindo Mochuelo Bueno Otro mochuelo Más La casa Del mochuelo Esta Bueno Gente Toca el agua Y es matemática Toca el agua Y los mochuelos Están activos No dejan que nada A coma Uno tras otro Uno tras otro Miren Y están saliendo lindo Ahora Vamos subiendo De Deporte Y bueno Mochuelito Bueno Ahora cambié Estoy encarnando Con sardina Saqué una sardina Hoy Pensé que eran anchoa Pero son sardinas Chiquitas Saqué una linda Ahí La corté En cuadraditos Chiquitos Y Estoy encarnando Con eso Ahora Ahí tenemos La pescadora Más chiquita Mochuelo Otro mochuelo más Sí Y en la firme Bueno Un poquito más grande Que el anterior Pero Tan intratable Este motor Bueno Bueno Vamos subiendo Deporte Miren que lindo Este Que lindo Mochuelo Esto es impresionante No sé Te llega a quedar Un par de horas De acá No sé cuánto Se podrá sacar Doblete Bueno Miren De a dos juntos Miren gente Doblete De mochuelo Otro mochuelito Me da Estaba robado Con razón Con razón Peleado Estaba robado Peleado Me da Peleado Póx Póx Celina, con otra captura más, viene peleando con los mochuelos, arrimate un poquito más, impecable, impecable, que pescadora, otro más gente, otro más, está increíble esto, se ve que hay miles ahí abajo, salte, otro más, bueno, ahí viene Angelina con la última captura al día, por acá vamos a ir dejando el video el día de hoy, otro mochuelo más, muy bien Aye, te felicito, bueno gente, por acá vamos dejando el capítulo, bueno gente, por acá vamos dejando el capítulo del día de hoy, espero que les haya gustado, como siempre, si les gustó no olviden dejar su me gusta, y bueno, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chau